No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Pecado del Amor. ¿Y Ali sabe toda la verdad? ¿Que usted trabaja para el hombre que destruyó a su familia? Hablemos cara a cara. Si sigues presionándome de esta forma, lo vas a pagar. Sabes mucho más de lo que has dicho, pero sé que pronto sabré dónde está mi hija. Zelda, lo vas a perder todo. Un nuevo episodio de El Pecado del Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!